Hoy se cumplen tres meses el que Caquetá y el país fueron sacudidos con la masacre de los hermanos Vanegas Grimaldo. Hoy sus familiares piden que el caso no quede en el olvido y reclaman una actuación pronta de la justicia para que se conozcan las condenas de los responsables. Hoy cuando se cumplen tres meses del asesinato de los hermanos Vanegas Grimaldo, los familiares piden a la justicia una actuación pronta para conocer las condenas contra Christopher Chávez Cuellar alias El Desarmado y cuatro personas más capturadas como presuntos autores materiales e intelectuales del múltiple crimen que conmovió al país. Hasta el momento la Fiscalía no ha presentado el escrito de acusación para el inicio del juicio oral. Según se conoció, el ente acusador está dentro de los términos establecidos por la ley para cumplir con este procedimiento. Nosotros queremos justicia y que se condenen, que paguen lo máximo de cárcel, lo que tengan que pagar por lo que hicieron con mis hermanos. El hermano de los menores asesinados dijo que la mayoría de promesas que les hicieron en el momento de la tragedia no fueron cumplidas y piden que el caso no quede en el olvido. Se olvidaron de nosotros porque igual pues nadie lo volvió a llamar ni a decirle nada, pues todo el mundo se olvidó, se retiró y ya, pasó lo que pasó y ya no se acuerdan más de uno. O sea, es por el momento lo que pasa y ya, ya no se acuerdan más de uno, lo dejan en el olvido. Todo el mundo le promete y le promete y pues no cumplen. Eusnaldo Banegas Grimaldo dice que aún no entiende por qué sus hermanos fueron masacrados y asegura que todos los días recuerda los buenos momentos que pasó junto a ellos. Eso es muy difícil para nosotros, ha sido muy duro porque igual todos nosotros estamos enseñando a compartir con ellos, estar en la casa con ellos, pues es muy duro para mi mamá, pues es muy duro, o sea, superar eso es muy duro para ella. Para todos nosotros ha sido muy duro y pues no dejamos de pensar en ellos y recordarlos a toda hora y a todo momento. Las cinco personas capturadas como presuntos implicados en la masacre permanecen en cárceles del interior del país. Luego de la fuga y recaptura de alias El Desalmado, las autoridades tomaron esta decisión por razones de seguridad. Esta situación también preocupa a los familiares.